pero tú la reserva te tira cuatro cinco seis ocho meses esperando los retrasos y demás hola amigos del canal hoy quiero hablar un poco sobre sobre las ediciones coleccionistas como ésta bueno en general cualquier edición coleccionista cuando sale al mercado cuesta 120 129 130 euros viene una figura un juego a lo mejor un libro de ilustraciones suele venir o a cualquier tontería un poquito que venga un mapa de tela o o inclusive un mapa de un póster no cualquier historia nos que venga pero una edición coleccionista no sé si realmente vale la pena por ejemplo comprar ahora de las guardias no 130 euros que viene una figura que sí que es muy bonita y demás pero en el caso de lo que yo quiero hablar es por ejemplo aquí tengo otra edición más decir que por ejemplo quería hablar sobre el precio que me ha costado a esta vale o sea voy a empezar de precio vale esta es la única que yo he pagado 129 euros vale la edición de un charter 4 porque es un juego que me encanta y trae una figura muy guapa vale una figura que está bastante bien hecha y tampoco es que valga la pena 130 euros porque no sé si el juego vale 70 ahora estará a 40 después de un año no llega 40 euros le quita 130 pues está salida la figura pues imagínate no creo yo que la figura valga tanto después a la que si se agotaba que si no a las dos semanas estaba ya 100 euros la billón en carrefour a 100 euros la edición en la misma la misma edición habían dos cajas y imagino que sea para quitársela el medio pero tú la reserva este tira 4 5 6 8 meses esperando los retrasos y demás y ahora 130 euros y a las dos semanas la encuentra a 99 euros pues este joder no porque son 30 euros que dices tú entonces que estoy pagando después la siguiente más cara creo que es fuesta que me costó unos 75 euros vale trae esta figura vale y esta está muy bien hecha vale está muy bien hecha trae un cómic la caja metálica vale dos códigos y una insignia de metal que no vale para esta me costó 75 euros si me fuera costado 129 en el estreno no en el lanzamiento pues dices tú porque ahora vale 75 euros no porque me ha costado mil 75 euros creo que la compré en amazon está claro que esta edición no la compré recién salía vale yo no la compré en el lanzamiento la compré más tarde pero dices tú 75 euros no cuando alguien paga 130 pues está que hablar no la siguiente más barata fue esta que me costó unos 49 euros 50 euros vale esta edición flipas con el busto de este hombre el busto impresionante vale trae un libro de tracciones un mapa de tela y el libro o sea y el juego este edición me ha costado 50 euros si alguien la compra en el lanzamiento a 130 pues dices tú algo algo falla no porque le han vendido está a 50 euros cuando no se me ha costado 130 en el lanzamiento que sí que es verdad que si a lo mejor no la compra el lanzamiento a ver esto yo lo compraba esto hace poco este juego ya lleva tiempo no pero dices tú lo mismo te queda sin la figura no que es lo interesante si espera al tiempo no como yo pero claro o corre el riesgo de que la compren más tarde o que no haya también porque sólo hay en el lanzamiento esta edición es coleccionista bueno yo que no sea de comprar adiciones coleccionista en el lanzamiento completo de un chart y fuera la que desea de que compres algo a 130 euros y que al año encuentres una a 50 pero espérate que tengo otras más baratas que es esta más barata diréis vosotros cuánto más barata pues esta edición coleccionista vale limitada que van a ir limitada esto me hace gracia cuando lo cuente bueno aquí no viene la figura pero bueno viene el batman con la ciudad de gota un batman de plástico más porquería que nada la verdad que para las ediciones que tengo esta es la peor calidad que he visto vale compras este juego vale lo compras a 130 y también esta caja vale lo compras antes del 23 junio reserva en enero febrero marzo te llega en junio 2015 estamos en el 16 finales ya vale un año poniendo año y medio un año y medio y me ha costado 40 euros una figura que me ha costado a mí 130 euros como que la han vendido a 40 euros pues 40 euros vale 39 con 90 más un euro de envío montaje que bueno envío montaje me han enviado la misma caja que hay afuera ni la han presentado ni nada así que ese euro se lo han comido ellos vale lo he comprado en el corte inglés en el ciber monday vale 28 del 11 lo he hecho un poco para abajo que salen ahí mis datos y vemos como pone hay 39 90 cantidad uno más un euro de gastos de preparación y envío en el 8 para abajo y es en el ciber monday la oferta después de fue comprada después del ciber monday fue después del black friday vale que fue el día 25 creo que fue la compré me ha llegado hace poco y ya dijo 40 euros cuando yo la compré ponía que quedaban 77 77 unidades cuando yo empecé a decir solo a la gente vale a los amigos para que la comprará pues fui mirando fui mirando y mi colega la compró cuando cuando le quedaban cuando quedaban 35 o sea que las unidades en los reales tenía el corte inglés unas 100 unidades por decir algo vale 100 unidades que vendió a 40 euros cuando hace un año y medio le costó a la gente 130 sea así seguramente que el corte inglés ha ganado dinero aunque sea 20 céntimos un euro algo ha tenido que sacar de dinero porque no la puede vender a 40 euros y no ganar dinero aunque sean 100 unidades pero si ganan dinero con 40 euros cuánto ganan con 130 es lo que yo me refiero después la figura en este caso de esta figura no me ha gustado mucho pero bueno si fuera por ejemplo aduncharte la compra a 130 y al año la encuentras a 40 pues dices tú aquí pasa algo aquí esto no es lo que vale no estamos pagando una edición compras de la guardia con la figurita de trico y ahora al año está a 40 euros por decir algo vale y dices tú te rayo un poco no me dice me he gastado 130 euros pero no vale esos 130 euros el juego vale recién salió 70 en dos meses ya ha bajado de precio entre ella no te digo nada en 6 ya lo puedes comprar a 25 30 euros y yo creo que pagar 130 euros no sé qué es lo que vale la figura es una figura en masa el juego ya lo distribuyen normalmente todas las tiendas si van en 70 no sé lo que sacarán pero cuando ponen una cesta que hay juegos de 20 30 euros pues no sé qué deciros beneficio total yo te digo si sacan 40 euros sacan beneficio de aquí pues imagínate lo que sacan de 130 o sea que hay un negocio muy bueno con las ediciones coleccionistas y encima se agotan encima tienes que estar ahí pendiente ahí dándole dándole f5 f5 ahí esperando ahí cuando sale cuando sale mirando el twitter mirando facebook mirando las redes sociales a ver si te entera de cuando sale para reservarla y se reserva la reserva después dura cinco minutos y no hay se agota parece que son entradas los roles y después ya te digo que es un negocio ahí que se llevan ahí un beneficio super alto porque no es normal que ésta me haya costado 40 euros y que recién salía vaya salga 130 no cuadra si ganan dinero aquí imaginaros con la de 130 es lo que quiere decir vale ya digo que no engañan vale el ticket si la enviaban a casa era 3 o 5 euros no me acuerdo y si lo enviaban un super core a una tienda un hiper core una tienda de ellos no pues salía un euro y ya lo tenéis vaya 39 90 más un euro de envío y montaje por ahí pero vaya que le envió montaje en una caja así que ni han presentado ni nada ya te digo así que lo que yo quería hablar lo que ya quería yo decir a ver que ahí hay pasa algo hay un negocio ahí que no lo veo normal no lo veo normal pero tampoco es normal que compres un juego compres un juego y valga 70 euros y a los cuatro meses valga 30 pero bueno es lo que lo que crea que el negocio que hay ahí detrás y el dinero que ganan el dinero que ganan con estas cosas así que nada suscríbete dale like y nos vemos en el siguiente vídeo